Hola amigas y amigos de El Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Nos encontramos en Expomovil. Hoy Beide va a revelar tres nuevos vehículos 100% eléctricos. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. Beide de Costa Rica inauguró el Expomovil con tres nuevos modelos 100% eléctricos y uno de ellos estaba oculto dentro de esta caja. Entonces, ¿con qué nos va a sorprender la marca número uno en ventos en Costa Rica? Ya lo vemos. Jorge Martínez, director de Teletica Deportes, fue el encargado de hacer la develación de esos tres nuevos modelos. El primer en ser presentado fue el nuevo Beide Han, el vehículo ejecutivo de alta gama con hasta 602 kilómetros bajo el ciclo NEDC. El segundo fue el SUV compacto Beide Dolphin, un vehículo que puede alcanzar hasta los 405 kilómetros. A título personal, es uno de los vehículos que más esperaba la marca por varias cosas. Es el primero de la familia Ocean. Su diseño es totalmente diferente de lo que hemos visto en la marca y viene a marcar la pauta para el cemento de vehículos compactos SUV. Y el tercero es un vehículo sedán deportivo de la marca. Ya tenemos el Beide Han, que es un vehículo ejecutivo con aceleración de 0 a 100 en 3.9 segundos. Y ahora tenemos el Beide Seal, un vehículo de alto performance que puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en tan solo 3.8 segundos. Junto con el Dolphin, es el segundo modelo de la familia Ocean y está inspirado, como dice su nombre, en todo lo que tiene que ver con ambientación marina. El video del Beide Han renovado está disponible en el canal de YouTube, ahí pueden ver todos los detalles de este nuevo modelo y qué cambió con respecto a la generación 2. El Beide Dolphin, de este esperemos grabarlo pronto para poderles detallar a ustedes todo el interior, acabados y también cómo le va en la conducción en carretera. Del Beide Seal, ¿qué les puedo decir? Antes de hacer esta presentación tuvimos chance de manejarlo y es una completa locura. Les dejamos un pequeño cortito de la aceleración de este vehículo, tienen que probarlo. El interior es deportivo con acabados en colores marinos. Hoy tenemos una gran invitada en el canal, estamos con Neva Chan, quien es la representante oficial para BYD, para Centroamérica y el Caribe. ¿Cómo estás Neva? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Hoy tenemos tres nuevos vehículos 100% eléctricos de la marca de BYD. Gracias por hacer esto para el mercado costarricense posible. ¿Qué representa Costa Rica para BYD? Bueno, Costa Rica para BYD siempre es un mercado interesante, importante y con mucho cariño. Porque estamos aquí por 14 años y estamos viendo junto con cada uno de los consumidores al público esta tendencia de movilidad eléctrica. Entonces, aquí es un mercado muy interesante y muy importante y esperamos ver junto con ustedes igual que esta tendencia se desarrolla en este tema de autos eléctricos. Para BYD, ¿cómo se ve Costa Rica con el resto de Latinoamérica? Bueno, Costa Rica es un líder en esta transferencia de autos eléctricos porque vimos que el gobierno acá y también todo el país estamos muy a favor de esta tendencia de autos eléctricos. Por eso, nosotros BYD somos número uno de marca de autos eléctricos por tres años en el mercado y estamos ofreciendo una solución de energía verde a cada uno de nuestros cariñosos consumidores de Costa Rica. Gracias por hacer la presentación oficial de los vehículos eléctricos en Costa Rica. No, gracias a ustedes para estar aquí junto con nosotros por este evento y bueno, esperamos gran éxito en el futuro. Ahora, para conocer un poco más sobre todos los vehículos 100% eléctricos que tenemos en la Expo Nueva y le estamos con Don Mario Chavarría. ¿Cómo estás, Marito? Dale. Mario, cuéntame, ¿qué tenemos para la Expo? Yo sé que BYD viene cargado de promos, viene cargado de tres nuevos vehículos, entonces, cuéntame, ¿cómo viene? Bueno, no, primero, bienvenidos. Bienvenidos a esta su casa, la casa de BYD. Pues, tenés toda la razón, Ale, venimos bastante, bastante agresivos para la Expo, pero principalmente, ahorita que vamos a ir a ver un poquito de los nuevos modelos que ya nos pudiste acompañar, principalmente quiero hacer mención a nuestro amigo, que por cierto es un inseparable amigo tuyo, el S1 Pro, que lo tenemos... ¿Hace un año me lo entregaste? Hace un año, aquí mismo. Bueno, pues, ya se está haciendo viejo. Este amiguito lo vamos a tener en un precio promocional, con unas condiciones especiales de Expo, única y exclusivamente para las primeras 50 unidades, ¿ok? ¿Cómo funciona? Vamos a trabajar con precios sobre el S1 Pro GL, desde 32.900 dólares. ¿Cómo se vuelve? ¿Por qué antes hayamos tenido un precio? No, de hecho, se lanzó con 34.400 dólares. Exactamente, así es. Entonces, lo tenemos así, solo por esta Expo, solo por estos días y solo por las primeras 50 unidades. Ante eso, yo sé que a usted sigue mucha gente interesada en vehículo eléctrico. Los invito a acercarse acá a nuestra Expo Móvil, a nuestro plan, o acercarse a cualquiera de las sucursales que vamos a tener con horario extendido durante toda la Expo, incluyendo sábados y domingos. ¿Cómo estamos en horario, señor? Los horarios de Expo en sucursales vamos a tener de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Super. ¿Qué queremos con esto? Queremos acercar la Expo Móvil a nuestros clientes. Queremos que la gente sienta esa... A ver, el carro eléctrico, y vos más que nadie lo sabés, es un carro que hay que comprarlo después de probarlo. Entonces, para nosotros es muy importante que la gente tenga ese acceso durante todo el periodo de Expo Móvil a poder probar el carro con toda la confianza, con todo el confort, y qué mejor que cada uno de los sucursales que van a estar abiertos para eso. Buenísimo, Marito. Cuénteme, este ya lo tuvimos en el canal. Gracias, de verdad, porque ustedes siempre me permiten tener estos videos. Pero el totalmente nuevo, Payday Hang. Sí, bueno, ya vos, como bien lo decís, ya lo pudiste tantear, como dicen. Pues sí, es un hand renovado. Bueno, viene con más autonomía. Más de 555, o sea, 602. 602 kilómetros de autonomía. Mantiene igual el mismo poder. Tiene, digamos, las mismas características de la anterior. Básicamente, mejora un poco el performance y algunos detalles en la línea, ¿verdad? Sigue manteniendo la pantalla aquí, es bien agotativa, sigue manteniendo el cuero. Muy importante, Ale. ¿Vos lo hiciste reseña? ¿Y el chat display? Sí, y aparte de eso, ya viene con display en el parabrisas, pero el cuero ya no es marrón. El cuero es siempre Napa Premium, pero color terracota o color café. Sí, que le da una tonalidad más clara. Totalmente. Lo que está diciendo Mario es, acá la persona cuando va a estar manejando, el chat display me va a tener realidad aumentada, voy a poder ver cosas del control crucero, voy a poder ver las cosas como es la conducción en la que voy. Entonces, eso es para que la persona esté frente al volante, nada lo estorbe y simplemente esté concentrado en disfrutar este vehículo. Sí, es muy interesante esa opción, es nueva. La vamos a tener presente en el hand y en otro que vamos a ir a ver ahorita. Yo a este sí le tenía mucho tiempo ganas. Yo sé, me preguntabas casi que todos los meses cuando llega el Dolphin. ¿Cuándo llega el Dolphin? El vehículo en tiña, el primer vehículo de la plataforma 3.0 y el que vino a darle sentido a toda la parte del Ocean. Eso es, bueno, sigue manteniendo un tema tanto en el Dolphin como en el Seal, que ahorita lo vamos a ir a ver. La temática es marina, es una inspiración marina. En el caso del Dolphin, pues es un tema del delfín, como su propio nombre lo dice. Y a nivel interno, toda la inspiración es igual temática marina. A mí, en lo personal, Ale, no sé a vos, que no lo conocíamos personalmente, a mí me ha sorprendido el tamaño, las dimensiones de este carro. Yo lo esperaba un poco más pequeño. ¿Un mini? Un mini SUV. Sí, pero francamente te digo, cuando lo pudimos conocer en persona, me sorprendió gratamente las dimensiones y el tamaño y las prestaciones. ¿Teníamos como referencia al E1? Teníamos como referencia al E1. Yo creo que más bien va un poco más tirado a un D1 en tamaño, pero con unos detalles mucho más, unos acabados mucho más elegantes, más bonitos. Esta aficería del vehículo, viene a hacer juego con todo lo que tenemos en la parte de abajo, hace juego por acá. Ale, algo importante, como te decía, que me tiene muy sorprendido, gratamente sorprendido de este carro en particular, como lo decíamos, el espacio, las dimensiones, pero la cajuela. ¿Es grandisita? La cajuela en particular, para mí, viene siendo un punto a favor. ¿Cuánto tiene más cajuela que mi carro? Eso te iba a decir. O sea, es bastante, bastante impresionante el tema de la cajuela. Igual, tiene unas líneas bonitas, es como un carro, no sé, como que le dieron mucho amor al diseño, porque normalmente un vehículo de estas dimensiones, siempre lo podemos ver como el vehículo económico, el vehículo que tiene los acabados un poco más sencillos, pero aquí no, aquí sí tenemos diseños bien bonitos. Cerremos la cajuela para que el público pueda ver el diseño de la parte trasera, que es bastante elegante. Así que tenemos luz LED en toda la parte trasera, con el build your dream. Lo teníamos incluso dentro de una caja con globos. Queríamos que esa espectacularidad de la llegada de este carro al país la tuviera también la presentación. Creo que se logró, creo que por ahí también pudiste tener unas muy buenas tomas de eso. Y, no sé, impresionados también con este vehículo, con la línea, mantiene igual el tema del oleaje, lo ves. Aquí simulan las olas en la playa, a la hora que llegan y rompen en la playa, eso es bastante interesante. Y unos ojos como de pescado también. Correcto, como esta parte que son como de branquias, a mí me da la impresión como unas branquias, o sea, sigue teniendo esa temática marina impresionante. Techo totalmente de cristal, eso ya único en este carro, ¿verdad? El display en el parabrisas, que también nos lo mostraste en el hang. ¿Y es el primero que tenemos con front, es otra cosa? Exacto, ¡ah! La cajuela extra, exacto. La pantalla es totalmente diferente al del B&D Hand, es como más alargada, más rectangular. Esta sí es exactamente parecida, son casi espectaculares delgadas, todo el acabado interno con un espectáculo cuero cosido. La consola central, que la podemos ver que es totalmente diferente a todos los que hemos visto en B&D. Y lo que está diciendo Mario, ese enorme techo que podemos ver completamente en costa. A nivel de performance, este vehículo es un tanto superior que el B&D Hand. Estamos hablando de que el B&D Hand es acelerado de 0 a 100 en 3.9 segundos, y este lo hace en 3.8 segundos. ¿Cuántas versiones vamos a tener de este modelo? Básicamente o técnicamente una. Esta es la que tenemos en este momento disponible para poder hacer pedidos. Versión, dos motores, una parte delantera, una parte trasera. Similar al hang. Igual mantiene lo que es la cajuela bastante amplia, ¿verdad? Si lo estábamos viendo. Y de nuevo, de nuevo vale. Deportividad. Deportividad. Y si me lo preguntas, ese tipo de estructura de lancha marina, ¿verdad? De lancha rápida marina que creo que también nos da este vehículo. ¿De cuándo podrán llegar estos vehículos para todo el mercado costaritense? Bueno, muy buena pregunta, Ale, porque vos más tenés que saber más o menos cómo están nuestros arribos y nuestra disponibilidad. En el caso del TIO, lo estamos trabajando contra pedido. Tres, tres meses y medio, cuatro máximo ya lo podemos estar entregando. En el caso del Dolphin ya tenemos en el próximo arribo unidades llegando. O sea, ya puede venir gente incluso a la Expo a reservarlo y poder adquirirlo y aprovechar las condiciones de Expo Móvil. Que también tenemos mucho, mucho seteado para todos los modelos, no solo para el S1, ¿verdad? Entonces yo creo que también para todas las necesidades, todos los gustos, todos los pensamientos de las personas. Ahora con sedanes y SGVs en toda la familia de BID, yo creo que ya no hay excusa para que no se vengan a estrenar un carro eléctrico en esta Expo Móvil. Sí, buenísimo. Ya lo saben, están hasta el 19 de marzo la Expo Móvil, pasen al showroom de BID, también pasen a todas las oficinas. Importantes rurales, Liberia y San Carlos también van a estar con horario expendido. Ah, qué bueno. Sábado y domingo, en el mismo horario que mencionamos antes, lo podemos repetir, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche, sábados de 9 a 6 y domingos de 10 de la mañana a 4. Van a estar abiertos todas las sucursales, Liberia y San Carlos, con todas las condiciones de Expo Móvil, para que si no quiere desplazarse hasta acá, quiere probar el carro, comprarlo con tranquilidad, pues la sucursal lo espera. Entonces, ya saben, si quieren conocer estos tres nuevos modelos 100% eléctricos de BID, deseen la vuelta a la Expo Móvil, pero también recuerden que pueden conocer el S1, el BID Enjuván Plus, el BID Tank y el BID Hand Renovado, que también lo podemos poder ver por acá. No olviden suscribirse en todas las redes sociales de AleMonterotec, en Instagram, Facebook y Twitter, ya no visitar AleMonterotec.com. Muchísimas gracias, Mario. Ale, esta es tu casa y todos tus fans, seguidores, igual los esperamos, como decís vos, ya sea en la Expo Móvil o en cualquiera de las sucursales, mismas condiciones, pueden ir tranquilamente a las sucursales a negociar, que no va a haber ni más ni menos acá, ni más ni menos en la sucursal, vamos igual. Mi nombre es Alejandro Montero, les vemos en la próxima. Gracias.